En una ceremonia en donde asistieron diversas autoridades comunales, se inauguró de manera oficial y simbólica la Oficina de la Discapacidad, espacio que se encuentra en total funcionamiento y que agrupa a profesionales, talleres y capacitaciones que buscan el bienestar de los maipusinos que sufren algún tipo de discapacidad. Y aquí en Maipú, yo diría que el responsable de ese trabajo son ustedes, son las organizaciones. Aquí hay personas que están por años comprometidas con el trabajo. Yo la verdad es que siempre no me canso de reconocerles el trabajo porque sé que este trabajo es a sudor y lágrimas. Lo que ha costado muchas veces sacar adelante nuestras organizaciones. Las nuevas dependencias buscan mejorar la atención que reciben los vecinos, por lo que en su interior alberga áreas nuevas para talleres, rehabilitación y ayuda profesional en la primera planta, relevando al segundo piso las oficinas del personal, reforzando así la comunicación y atención para los usuarios. La Oficina de la Discapacidad destina anualmente cerca de 30 millones de pesos para ayudas sociales, beneficiando a más de 500 vecinos en situación de discapacidad y contribuyendo a su autonomía e incorporación efectiva en la sociedad. La Oficina de la Discapacidad 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 La Oficina de la Discapacidad